Bueno, ustedes saben que, como habían pronosticado las encuestas más serias y las encuestas que hizo este programa, este programa hizo encuestas, que salió como decía este programa, que Luis Abinader estaba muy bien situado, ciertamente, y que en todas las encuestas que yo hice le grababa mucho a poco. Y como hay fanáticos siempre, cuando yo hacía esa encuesta, ellos pensaban que era que yo hacía diablura para que Luis Abinader ganara. Hubo una señora que un día dijo, pero nada más en el programa de Omar que Luis gana. ¿Usted se recuerda de eso? Dice que porque en el de Pitágora ganaba Lionel. Entonces yo quiero ahora que me digan cuál era. Claro, porque si nada más era en este que ganaba. Y Luis ganó realmente, como decían las encuestas que yo hacía, yo creo que tienen que tener un tapa de boca esos fanáticos. Recuerdo que uno de esos fanáticos locos, que le gusta hacer acusaciones irresponsables, me mandó un amigo que estaba viendo el programa, un audio. Ah, pero es que Omar gana 200 mil pesos. Porque es muy fácil usted coger su lengua para hablar disparate y estar haciendo acusaciones. Cuando yo he tenido que criticar este gobierno, lo he criticado duramente y a todo el que tenga que criticar. Y lo he demostrado y por eso la gente me respeta y respeta este programa y por eso la gente lo valora. Porque cuando nosotros hemos dicho una cosa, se cumple al pie de la letra. Bien, de ese proceso de ayer hay que sacar muchas lecturas importantes y la principal lectura es que viene a reforzar una vez más que las encuestas serias no se equivocan y que no es verdad y que la manipula nadie. Porque la oposición comenzó a decir, ah, no, esas son vainas de, esas encuestas están vendidas al gobierno. Es muy cómodo hacer una acusación. Cuando usted sabe que se sienten mal, fueron muy torpes al abordar el problema de las encuestas. Porque qué hubiera sido lo inteligente, para no quedar mal. No, mira, las encuestas recogen un momento, nosotros vamos a mejorar. Pero no acusar la encuesta de que se le vendieron al gobierno. Pero ustedes saben una cosa, que eso sucede en todos los procesos electorales. Entonces, las encuestas son las que pagan las consecuencias de si usted, la población no lo apoya, de si usted, la población le da la espalda. Ellos acusan que es que la encuesta adora. Pero después que pasan las elecciones, se demuestra que la firma encuesta adora, dan en el clavo. Dan en el clavo. Y como yo he dicho, lo que paga es que es un pueblo fácil de engañar y de manipular. Y el fanatismo le cierra la razón a la gente. La gente pierde la perspectiva porque es muy fanático. Y el fanático no razona. Yo he dicho, señores, a través del estudio de tantos fenómenos políticos y sociales que yo he visto, que yo he estudiado y que le he dado seguimiento, que el PRM está en su era y que puede hasta cometer errores. Y eso no le afecta hasta que le llegue su momento. Como el PLD, como Balaguer, eran era. Y cuando usted está en su era, a usted todo le sale bien, pero eso tiene un final. Eso llega un momento que se termina. Al PRM no le ha llegado su día. Y no importa ni que use el recurso del Estado. Cuando le llegó su momento, oigan, no lo sabe a ni chichere, y le voy a poner un ejemplo sencillo, que solamente un estúpido no va a entender lo que yo le voy a decir. Omar Fernández le ganó al poder y a todos los recursos para vencer a Guillermo Moreno. Y no valió nada. A Guillermo Moreno lo cargó el gobierno, lo cargó los funcionarios, lo cargaron, le dieron. Y a Binader sacó en la capital más de 20 puntos de diferencia de Guillermo Moreno. Y Omar Fernández le ganó. Queriendo a Binader que Guillermo Moreno ganara. Y empleando todo su esfuerzo y empeñándose en que Guillermo, y no pudo. No pudo. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que el día que le llegue su momento al PRM de irse de poder, no importa lo que haga, se va. Pero no le ha llegado ese momento. Le llegó al PLD. El PLD duró cuatro periodos. Y creían que eran invencibles. Y le llegó su momento. Y al PRM le va a llegar. Y debo decirle que con la gran abstención que hubo, que es una lección a la clase política dominicana, que debe de estudiar, que debe de definitivamente evaluar esas cosas. O sea, el PRM ganó, pero el PRM debe de darle mente a eso. Y la oposición ni se diga. La oposición, el PLD quedó descalabrado. Una derrota que saca el PLD de circulación. La fuerza del pueblo no le fue tan bien, pero no le fue tan mal. Y tiene un activo en Omar Fernández, que es una persona que cae gracioso. Omar cae bien. Ese muchacho no tiene tasas de rechazo. Tengo que decir, me preguntó un amigo colaborador de este programa. O me pidió que hiciera un comentario, un análisis, que analizara la candidatura de Guillermo Moreno. Y le voy a decir lo siguiente. Mi deseo era que Guillermo ganara. Porque yo reconozco los valores que Guillermo tiene como político, como profesional, como ser humano. Pero Guillermo es más candidato. Guillermo nos gusta. Porque hay gente, por ejemplo, los bichos castillos nos gustan. Guardando la diferencia de Guillermo y los bichos castillos, yo no lo estoy comparando. Pero los bichos nos gustan. Van a la elección y no ganan. Guillermo es así. Un hombre muy correcto. Un hombre que yo creo que hubiera hecho un gran trabajo, pero nos gusta.